Ok, estamos viendo la señal de la válvula desconectora del tercer elemento de bombeo en una bomba Bosch CP recordemos que en estos sistemas la computadora desconecta y saca de servicio el tercer elemento de bombeo esto lo hace en condiciones de mínimo y desaceleración la idea es tener un control térmico del diésel y minimizar el robo del par torsional producto de la bomba ¿en qué condiciones vuelven a trabajar los tres elementos? en condiciones de plena carga esto ocurre aproximadamente entre las 1800 RPM y 2500 RPM gracias por su atención